Este jueves 15 de junio a las 2 de la tarde abrirá sus puertas, y además por todo lo grande, el restaurante asiático buffet Fuji Walk, donde los clientes podrán disfrutar de un variado self-service, sushi, carnes a la parrilla, cocina en vivo y bebida gratis. Tenemos cocina en vivo, tanto sushi como la carne de parrilla y de plancha también. Lo que tenemos parte de comida hecha, usted lo sirve directo a la mesa o los clientes se lo cogen en su prato, malisco, pescado, carne o verdura, y lo hacemos en el momento en la cocina y le salimos a la mesa. Tenemos todo el plato ilimitado y la bebida ilimitada. Durante los tres primeros meses desde la apertura se realizará un gran sorteo con diferentes premios en metálico, que podrían llegar hasta los 2.000 euros. Tenemos un gran sorteo, en primer lugar, son 2.000 euros efectivos. Ahí tenemos muchísima variedad de comida, entre sushi, plato frío, carne de parrilla, maliscos, comida caliente, freín, ensalada, ensalada calambalidad y los platos fríos. Fujiwok se encuentra en la calle Tenderete número 17, en Argana, en Arrecife, y está abierto todos los días de la semana. Su propietario no duda en invitar a todos los que así lo deseen a la inauguración de este jueves. Están invitados aquí en Fujiwok el día 15 de junio a las 2 de la tarde. Comida 10% de descuento, bebida gratis aquí en Fujiwok. Gracias.